Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo Te jodieron chumbis, te jodieron ¿Es eso? Una ronda sin mirilla Y te la joderán también, ya verás ¿Apostamos? Muerta no man ¡Ay! ¡Ay! ¿Alguien? ¿Rappel? ¿Sabemos? De momento, brecha Joder Está allí fuera de piedra Es porque siempre me inscriben los Giris, tío Fuera de piedra Fuera de piedra Fuera de main Enfrente Puede ser fake Es que me están detectando Está el 90, 90, 90 Se va para Fuente Se ha ido para Z Tiene una luna ahí, supuestamente Ya la he llegado ¿A asumir main? ¿Quién está conmigo, digo? El Giris Se está jodiendo la tryhard Está en Raptor Sandwich Como ya basta ahí, tío Unlockers Un top Se va para main Main, main, main Abajo de main He's below main Sube escala de main Buenas flashes, mi rey Ahora muérete Te he tirado otra Se va al 90 90 Se va a Fuente, Fuente Se ha comido la luna, eh Se ha comido la luna Está en oficina, Fuente No fish, Fuente Mi rey Muérete ya Venga, 3, 2, 1 ¡Ah! ¡Voy a morir! No, venga Uy, que te amas Tío, unos panties de una señora mayor Claro, tío Cualquier cosa que se pueda oler No sé quién está intentando 8000, sigues insistiendo, eh Hay alguien que claramente ha apostado No digo más A ver si esto me sale Ojalá tuviese la skin en juego Ojalá tuviese la skin en juego Bueno, Giri Mejor no comentamos lo que acaba de hacer Petar su propio gollo con un impact Intentando hacer la rotación Creo que esto lo han parcheado, eh Tío, no sé Tío, yo no sé Yo creo que los Giri's o han fumado Tío, yo no sé Yo creo que los Giri's o han fumado Es que, tío, ¿por qué lo hice? No me sale, tío No me sale, tío No me sale, tío We got the rotate We got our freaking Pico Oh my The Pico Oh my Eh Eh... Pasaportes Pasaportes No, no lo consigo, tío No lo sigues porque está en la costa Eh, eh Que va, eh Que no hay cojones a hacer el ángulo este, ya No me sale Oye Ya basta Yo he rodeado, eh Muerto back Bueno Ah, es por Main, muy baja vida Ash es en Main Maybe Workshop Esto es una mierda, no me sale Ah, déjalo, déjalo, déjalo Ash en Workshop, eh En Big Party Sí, puiseo ya ¿Me hacéis ruido? Muerto Ash De nada, eh Hay uno en Piedra Piedra, Piedra 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 Una en Piedra Y el otro Está ahí metido a fuente Rompecámara Arriba o abajo, es que No, eh Uno en Piedra Bajo, ya La Yana puede ser que esté en 90 Es para el de Main, eh La tengo pegada a mí, vale ¿Cuál es el otro lado de mí? ¿Cuál es el otro lado de mí? No tenemos cámaras No tenemos cámaras Ya te gustaría que alguna mujer se cede ... ¿Cómo odio esta escopeta tío? ¡La odio la UDIO! ¡La odio la UDIO! ¿Dónde están? Muy bien, David. No he visto nada este hermano. ¡Codido! ¡Muchas gracias! Bienvenido a la escuadra del amor. Se ha dado de boca. Y encontré el suelo. Maestro, ¿no? Venga. Del sonido, ¿por qué? ¿Nomarinos? ¿Cómo? No hay rotación, perros. No hay rotación. ¿Y el muto no lo ha hecho? No, no, no. ¡Cassel! 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 ¿Dónde quieres la rotación? ¡Pues si ya está hecha! ¿Se me due mucho, mute? Me quedan mute, sí. ¿Dónde quieres? Creo que sí, se me due mucho. ¿Soy un ninja o no soy un ninja? Pero no te responde. Pasaportes, ¿eh? ¡Te has perdido las piernas! ¡No! Estoy como Johnny. Perdió su fusil de la peli. Pero es el holograma. ¡Ay, qué susto, joder! Que con el bug del sonido no me entero. Tienes una metralleta sonando. Sí. Tienes que mirar una cámara y que te la rompan. Coja la cámara de main que la van a romper. ¡Corre, corre, corre! No, ya la roto. La aso por la izquierda. No abren ventana de puntos. Estos están atacando arriba. ¿Se ha metido uno main? ¡Muerto, muerto! Eh, ahí ya... ¿Va rotación? ¿Está inside? Sí, sí, sí. No, está en... Muerto, muerto, muerto. ¿Era as, eh? No, no, era as. Aquí está. No, ya, ya, ya. Me he cargado la pica. Eso es lo que estaba diciendo. Tienes un run atras tuyo, eh. Nada, está pegado detrás del escritorio. Eres warden, ¿no? Ya, ya. Detrás del escritorio hay uno. Estás jugando los albsteros. Está fuera el último. ¿Cómo de foso? Con la F, cabrón. ¡Tío, con la F! Me cago en el Ichi. Compa, yo no escuché a quien está afuera. ¡No! Muerta, muerta, muerta. ¿Cómo? Es que no... ¿Cómo me sale, tío? Pa' darle esa... ¡Cámonos ahí! Sí, como de foso. ¿Cómo de foso? El cabrón, el... ¡Tío! Es que un platino. Es sufriendo. Es que no me jodas. Estoy piñendo la llana afuera y el compañero... Tío, eso es pa' clip, eh. Y el Kiri diciendo... ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! El equipo a la 11, eh. ¡Mierda! 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 ¡Se me ha ocurrido! ¡No! Tío, tío... Eh, man... Man... Ehhh... Ehhh... ¿Qué coño hace? Eh, se me cañó. Nos hemos quedado sin Bridger y se cae la conexión. Es que tío, ¿qué hace el Kiri ahí? Joder... Se me ha cruzado. Abajo. Guarden, ahí. Ahí hay un en A. En A, en A, el otro. Y que a otro J... Está en B, se ha ido pa' B. Le puso está en B. El guarden se ha ido a A. Es guarden, es Archive. Buah... Madre. Hay unas luces. ¡Mierda! 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 ¡Que gaje! ¡Mierda! Te va a salir... ¡Ah! El de YouTube se ha puesto dos pilas. ¡Joder! ¡Lo van! ¿Qué es eso? Es un grito de guerra, sí. ¿Spawn? Me ha recordado el GIF este del pez diciendo... Hijo de puta, el Giri, que me quita el ángulo. Hay una Zami. Hay uno en escaleras de piedra. Sí, lo voy a pillar. No hay nada en punto de gadgets, eh. Más que la Zami. Solo está la Zami en puntos, eh. ¿Podemos? ¿Entramos? ¿Y ya está? Como la mate el Giri por la dronera, entramos a tope, eh. Giri matala, por... Tío, eres un puto noot, tío. Yo creo que nos podemos meter a tope, eh. Vale, muerta, muerta. Muerta, muerta. Plantando, plantando. Nada, docking, cuadra, igual. Salta, si quieres. ¡Uf! Está sola la pava esa. Miren al dron de baño. Está en baño el lock. Está volviendo el mozo y también. Guarden tu caos. Bueno, hace cuatro. Cuidado, cuatro. Sale. Vale. Vale, y ya está. Y el último está aquí, ha chantado. Vale. Y... Te la quité. Sorry. Era mía. Sencillote. Le caí en balas. Se ha cubierto así con la manita, pero... Le han caído, ¿vale? Support. Muertosos. A ver cómo dice el pez. No he hecho otra más.